Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en una nueva serie del canal que he hecho y que voy a, bueno, estoy empezando y básicamente es para ver si os gusta, si queréis que lo hagáis y como habréis leído en el título es probando juegos y este es el capítulo 1, ¿vale? probando diferentes juegos y este es el que voy a probar en este capítulo no sé si voy a hacer un par de capítulos de cada juego, depende de si os gusta ese juego o un capítulo de cada juego porque tengo un montón de juegos para enseñaros y para probar así que nada, este es el primer juego que voy a probar y pues no he jugado en mi vida he oído hablar muy bien de él, pero no lo he probado en mi vida, ¿vale? ni siquiera he visto, ni siquiera he visto de qué va, ni cómo se ve, ni cómo se juega, ni nada no he visto nada, ¿vale? como veréis, empezar nueva partida, voy a ponerme el modo normal porque como os digo, no he jugado en la vida y nada, vamos a dejarle cargar a ver qué nos depara este juego tan grande, que dicen que es tan grande me ha salido una cinemática, pero que era en inglés, o sea, este juego es en inglés así que, pues mire, prólogo, prólogo, a ver si empiezo ya a jugar frontera ruso-ucrania hace 23 meses, espero que no sea otro vídeo y que me dejen jugar ya por favor, a ver, otro vídeo más, sí, otro vídeo más y como os digo, es todo en inglés, mirad todo en inglés no, ni siquiera sale el subtítulo en español pues nada, voy a volver a saltar la cinemática para que me dejen jugar ya de una vez porque no veas vale, comenzamos con el juego, a ver qué tal tenemos que ir lento, por lo que veo, tenemos que ir bastante lento ok, sé que va de un franco tirador, eso sé que está claro vale, también tenemos linterno, láser, ok vale, ya me he dejado correr correctamente para realizar un ataque cuerpo a cuerpo ¿cómo? ¿cómo? vamos a hacer ataque cuerpo a cuerpo, ya me he perdido, tío no sé con cuál hay que hacer el cuerpo a cuerpo no sé con cuál mantén el R2 para realizar un cuerpo a cuerpo o saltar pero eso es mentira eso es pura mentira R2 es para disparar pues nada, aquí hay una ¿la puedo coger? no, no la puedo coger sigue a Robert eso sí que está en español, al menos algo es algo vale, a ver bueno, es que tengo que enfocar hacia allí a ver a ver no sé si tengo que matar a alguien no tengo que matar a nadie tengo que ir con él vale L1 para entrar en el modo en el modo exploración supongo que tengo que ir por ahí vale vamos campeón vale, vale, venga vamos para ahí vamos para ahí vale, máquina crack crack sube venga tira para ahí vale, perfecto venga ahora, salta para ahí salta para ahí vamos uy vale, perfecto que tengo cumplido llega al otro lado por aquí no debe saltar no pero a ver, aquí, aquí sí ¿no? aquí sí aquí sí vale aquí sí muy bien voy a subir la sensibilidad porque me está dejando me derriba el árbol ¿qué árbol? este árbol yo no veo yo no veo que este árbol se tumbe a ver cambiar de balas vamos a ver el tutorial hay varios tipos de balas vale balas explosivas muy bien no ha caído vale, ahora sí ahora creo que sí que se cae el árbol que se cae el árbol vale, ahora ya podemos pasar ya podemos pasar menudos saltos menudos saltos pega el cabrón no, pero ¿por qué saltas tanto? ¿por qué coño salta tanto? así que vamos a ello vamos a ello vamos a ello a ver qué tal las cinemáticas atacando cuerpo a cuerpo ese ves tú ves tú a por ese desgraciado ves tú que si no me delatas tú me pague que te rajo el cuello que te rajo primo que te rajo primo primo que te rajo vale, vale vale, vale venga, vale mira, voy a soltar el cuerpo ahí para abajo tío mierda el cuerpo no se cae no se cae no se cae no se cae el puto cuerpo tira para abajo hombre tira para abajo muchacho desapareció y desapareció el cuerpo él también lo ha tirado creo, ¿eh? él también lo ha tirado el cabrón él también ha tirado el cuerpo o sea, había que hacerlo había que hacerlo vale, dame el dron dame el dron vale, a ver dame, dame el dron dámelo dámelo, hombre así que no te enrolles Charles, enrolles quiero utilizar el dron vale a ver usar el dron uno de cinco tengo que marcar a cinco enemigos si no me equivoco ¿no? marca todos los enemigos seis enemigos vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo no sé cuánto es el máximo de altura de esta forma pero tengo que ir con cuidado de que no me detecten así que vamos a ver alejar zoom no, acercar el zoom no hay nadie aquí no hay ni dios aquí aquí arriba no habrá nadie no voy a hacer que me vean y me jodan vivo vale ha encontrado a a tres tenemos tenemos a tres seleccionados de momento es que no me quiero arriesgar a que me pillen otro más cuatro de seis vale tenemos cuatro de seis me falta cinco lo va detectando solo prácticamente simplemente es ir pasando en realidad un poquito ahí el dron por lo que viene siendo es que si me meto dentro la varia si me meto dentro la varia así que yo supongo que tienen que estar todos los enemigos por aquí dentro pero es que no no encuentro al sexto donde está el enemigo seis no es posible que esté por ahí está ahí porque no me lo ha marcado vale vale volver volvemos volvemos marca todos los enemigos usa la postura como eso vale pero a ver pero como me como me como la pongo vale el bipode ok vale pues si pero como se pone el bipode como se pone el tripode o el bipode o como coño se llame como coño lo pongo vale creo que aquí se puede poner porque ahí en la roca pues no se podía poner a ver vale ahora acerca a la vista al objetivo vale elimina a los objetivos no hay no hay zoom aquí o sea hay zoom vale le voy a meter a este más difícil de lo que parece porque de verdad lo llevo varias varios intentos y de verdad que no lo consigo no lo consigo vale tengo que ponerlo 250 de elevación vamos a darle a este pedazo de hijo y pute vale a este le he dado 270 metros creo que lo voy a ampliar ahí está wow ese tiro dios menudo tiro colega vale se están moviendo se están alertando yo creo le voy a meter a este en toda la cabeza uff estos dos están muy juntos estos dos están muy juntos vale le he dado a los dos le he dado a los dos dios que guapo tío menuda guapada de juego de verdad este me está gustando bastante este juego me está gustando bastante a ver a estos dos ahora como los tengo que matar vale porque no los veo a ver si revelan su posición uno se está dispersando parece ser uno se está dispersando parece ser ese se está yendo wow en toda la chepa colega mamma mia lo que más que le ha salido por la frente por adelante si no me equivoco y me falta un hombre que está por aquí y que le voy a meter justo aquí oh shit uff ese va directo ese va directito a la cara ese va directito a la cara ese detalle está muy guapo de verdad ese detalle está muy guapo el detalle de las balas está muy pero que muy guapo ahora vamos a hacer rappel está bastante guay este juego la verdad está bastante guay yo si queréis lo volveré a subir pero bueno voy a continuar un poco más obviamente a ver como se hace rappel como se hace rappel esto es el rappel pues nada vamos para abajo vamos para abajo vamos para abajo compañero baja solo baja solo está bastante bien eso ok baja baja venga campeón no tu puedes vale estamos abajo estamos abajo perfecto sigue a Robert pues venga Robert camina camina para adelante camina para adelante ey 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 que es eso que se acerca que es eso que se acerca un ciervo un ciervo un ciervo nada nada continuamos continuamos vale como veréis por aquí están los cuerpos vale vale agachaditos 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 pulsa para abrir el tutorial de interrogar acércate siglosamente el enemigo detrás vale vale si pero el enemigo donde está vale 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 voy a ello 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 interroga al soldado tu hueputa que te pasa pendejo ven pa' aquí ven pa' aquí ven campeón creo que le está interrogar solo puñetazo que se ha llevado puñetazo que se ha llevado el compañero puñetazo que se ha llevado el compañero a ver la K47 que tal está vamos a cambiar esto no tiene silenciador esto no tiene silenciador a ver vamos a cambiar a este este está bastante guay así que vamos sigue a Robert ¿dónde estás Robert? no te me vayas no te me escapes por favor no te me escapes ven pa' aquí hombre ven pa' aquí Robert no corras tanto crack crack a Robert lo han matado la primera vez así que vamos a continuar pero ¿por qué? pero ¿por qué entras así? desgraciado ¿cómo eres tan desgraciado? es que entra el pavo entra ahí venga a la virulé a la virulé a que le vean las cámaras tío a que le vean las cámaras eres un gamba tío eres un gamba crack eres un gamba crack no la paras de cagar crook puto Robert puto Robert menudo desgracia humana es menudo desgracia humana es tío de verdad a ver si veo a los enemigos desde aquí porque oh shit ese se ha hecho ese se ha llevado a ese le he hecho pupita vale a este no le estoy dando no le estoy dando oh vale le carga le carga vale uno menos vale toma de una pastilla tómate un botiquín campeón esperemos que no maten otra vez al puto personaje secundario este de mierda que te ayuda vale uno menos y aquí hay otro vamos a ver si le doy la cabeza vale venga todo libre todo libre continuamos yo voy con el franco a tope ahí y ya que soy sniper pues nada yo soy sniper a tope sniper a tope crack que no hay nadie que no hay nadie que no hay nadie menos he cargado todos que no hay nadie vamos para arriba hay que analizar algo si no me equivoco hay que analizar algo si no me equivoco habrá que analizar para abrir el tutorial las cámaras alertan a los enemigos sobre tu presencia jalea a su servidor lo destruyelas para eliminar vale pues donde desactivo que es eso que es eso que es eso no se donde desactivarlas no se donde desactivar las las cámaras bueno imagino que estará en algún monitor donde hayan cámaras digo yo digo yo no crook eh que vale muy bien si me lo está indicando el juego usar vale venga vamos a romperlo no vamos a piratearlo todo pirateado hackea las cámaras que más sigue sigue a robert sigue a robert vale vale venga espérate déjame déjame es que no se si tengo que ir con el no se si tengo que ir con el o no no tengo que tengo que seguir a robert por las cámaras creo no estoy seguro voy a seguir yendo con el y nada vamos para el vale la más gamba que existe en el mundo de verdad os lo digo se pone ahí a disparar a saco vale si no es por mi este tío está muerto eh si no es por mi este tío está muerto ya vamos robert vamos vamos que no veas no veas campeón no veas campeón podría llegar a los sitios y no liarla no imagina aquí arriba hay una cámara pone que hay que llevar por la cámara pero bueno que coño ha hecho que coño ha hecho el personaje open the door open the door voy ¿tú sabes abrir una puerta tú o qué? desgracia vale a ver que pasa vídeo come on come on eso va a petar un petardazo va a pegar un petardazo oh shit oh shit vale 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 calma eh no hijos de puta ¿tú quién eres? no lo sé se lo van a cargar se lo van a cargar se lo van a cargar uff eres hijo de puta good lucky pero good lucky pero me pegas un palizón ¿no? good lucky pero me pegas un palizón ¿no? pedazo de cabrón se han llevado a mi compañero se han llevado a mi compañero no te lo lleves hombre déjame déjame hay otra pataica que me llevo así de gratis de gratis me llevo otra patada pues nada a ver que pasa ahora vale creo que hemos acabado la primera misión así que voy a dejarlo aquí si os ha gustado esta serie de probando juegos y si os ha gustado este juego os dejaré arriba una encuesta de si queréis que suba este juego y si llega que si pone y si queda nada que si seguiré subiendo este juego y si no pues no si llegamos a 40 likes en este vídeo 40 likes solo he habido 40 likes seguiré subiendo este juego también ¿vale? son cosas que para que yo vea para que os ha gustado este juego así que os digo seguiré subiendo esta serie de probando probando diferentes juegos y nada gracias por ver este vídeo gracias por seguirme como estáis haciéndolo últimamente que ya somos casi 7000 y nada un saludo a todos darle a like comentar y hasta la próxima adiós